Bien, estamos con Walter Fernando Abona Negro, un placer estar nuevamente con vos y bueno, comentanos lo que fue este empate ante Estudiantes 0-0. Yo creo que nos viene pasando lo mismo que todos los partidos proponemos, vamos a buscar el resultado y viste cuando se te niega por ahí el arco, que te quede alguna pelota, que por ahí todas te quedan al revés de la jugada o a la pierna no hábil del jugador o le queda para el rival. Yo creo que hay que tener paciencia porque hay veces que pasa, esto sucede, como también a veces pasa que llegás y la primera vez que llegás convertís. Bueno, ahora yo creo que lo fuimos a buscar, sobre todo en el segundo tiempo y descuidas un poquito el medio, descuidas un poquito el fondo y también corres peligro a que lo terminas perdiendo. Pero conforme con el partido que vienen haciendo y que hicieron hoy, yo estoy conforme con los muchachos, la verdad que es el mismo plantel prácticamente, bueno, con algunas bajas hoy por hoy, por lesiones, pero prácticamente el mismo plantel, así que hay que tener paciencia. Bueno, dijiste todos esos argumentos y hoy sumarle uno más, el arquero, tuvo una gran participación en la primera etapa Ferrari, tapándole dos manos a mano, tanto a Ramela como al flaco Díaz, el cabezazo de Juan Aguilar. Creo que hicieron, como decís vos, un buen primer tiempo como poder abrir el marcador. Sí, 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 yo creo que el primer tiempo fue mejor que el segundo tiempo, pero bueno, es lo que te decía recién, cuando vos vas a buscarlo más y te fijás un poquito en la parte de ataque y vas descuidando un poquito los espacios en la línea media y en la línea de fondo y por ahí le das la posibilidad al rival que para como jugadores que juegan bien, que trae también la pelota, son chicos rápidos. Y convengamos que cualquier equipo le gana a cualquiera, es un campeonato muy duro, más se te pone cuesta arriba cuando por ahí los resultados empiezan a faltarte, ese triunfo, que por ahí el triunfo te da un poquito de tranquilidad y te da un poquito más de confianza. Bueno, hay que tratar de seguir trabajando y buscar que en algún momento van a llegar los triunfos como los hicimos el año pasado, creo que no hay nada más para resaltar. La última victoria de Ayrton fue en la fecha 6, ¿te preocupa vos sumar partidos sin conocer la victoria? Me preocupa por la cuestión de lo que te digo recién, el triunfo te da esa confianza y esa tranquilidad de la semana, el trabajar, pero bueno, sumar también sirve, antes por ahí íbamos a buscarlo y te descuidabas y te convertían. Hoy tuvimos cerca de que al final en alguna jugada, tanto nosotros poder convertir y ellos también, pero es un poco por lo que uno propuso, sobre todo en el segundo tiempo. Yo creo que tenemos que haber abierto el partido en el primer tiempo porque lo hicimos mucho mejor en el primer tiempo. Bueno, se vienen dos partidos lindos, ¿no? El puntero al verde y el clásico, por supuesto, de acá 15 días en esta cancha. Sí, y son la verdad que todos los partidos que en realidad parecen ser los más difíciles, son los que mejores los hemos jugado, así que por qué no empezar a ganar con estos partidos que vienen ahora, que son realmente partidos duros, pero bueno, vamos a tratar de proponer nosotros también seguir haciendo o seguir mejorando nuestros juegos, seguir insistiendo en convertir hasta que se nos abra el arco y podamos generar aún más posibilidades de gol. De cara a estos partidos, ¿recuperás a algunos jugadores que no los estás teniendo hoy en día? No, creería que no. Habría que ver lo de Alanis para el clásico. Si llega, tiene un desgarro. En este momento no me acuerdo cuántos días lleva, pero bueno, hoy lo hice hacer unos minutos a Zavala como para que vaya generando de vuelta confianza, lo tiene mal esa lesión, el tobillo, la rodilla. Así que hay que tratar y si no, mirá a los chicos, los chicos también vienen trabajando bien. Te vuelvo a repetir, yo estoy tranquilo, se vienen haciendo las cosas igual o mejor, quizás los muchachos vienen mejor predispuestos que lo que nosotros vimos el año pasado. Así que hoy lo que sí faltan por ahí son más victorias. Pero bueno, yo creo que siempre que uno trabaje, en algún momento las victorias llegan. Así será, así seguramente van a llegar con el correr de los partidos. Negro, muchas gracias como siempre. Muchísimas gracias a ustedes.